Diez colectivos vecinales han salido hoy a la palestra para denunciar el fracaso, dicen, de la política de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Gasteiz. A pocos meses, para que acabe la actual legislatura, estas asociaciones vecinales han hecho balance de un mandato que arrancó con un nuevo plan director de participación. En la primera parte de la legislatura, el PSOE presentó el plan director de participación ciudadana ante el fracaso de anteriores gobiernos municipales. Según el tema también de la apuesta del gobierno municipal, lo mismo que los gobiernos anteriores también, por el tema de los consejos territoriales, pero que ha ido también fracasando porque las asociaciones de vecinos no van. A partir de ahí han hecho un repaso del fracaso de los consejos territoriales, el intento baldío de participar en los consejos sectoriales o el cierre a la participación en sociedades públicas como ARITS, en Sánchez 21 o Tubisa. Ante esta política, las alternativas que han impulsado desde estos colectivos, consultas populares como la del tranvía Navechuco, la Intermodal, el TAP o el Parque de Arriaga, manifiestos en contra, por ejemplo, de la redensificación, plataformas contra medidas concretas como la subida del IBI o los presupuestos, y recogidas de firmas como las llevadas a cabo contra la OTA o el cierre del Hospital de Santiago. Una política que ha seguido mucho este ayuntamiento, el de intentar desprestigiar a determinadas asociaciones que no le bailaban el agua. Así las cosas de cara a la próxima legislatura reclaman fomentar la coparticipación. Repetimos, coparticipación. Si no hay coparticipación, no hay participación ciudadana. Consultas populares para desbloquear desacuerdos, consejos sectoriales, derecho a presentar mociones en los plenos y poder participar en los órganos hasta ahora vetados, como la Agencia para la Revitalización del Casco Viejo, son otras de las reclamaciones que han hecho públicas esta mañana.